En Misrata por segundo día se exhibe el cuerpo de Muammar Gaddafi que ha sido trasladado a un espacio refrigerado y cambiado de posición presuntamente para ocultar las señales de sus heridas mortales. Cientos de ciudadanos acuden al lugar para constatar la muerte del ex líder Livio, quien fuera capturado este jueves en Sirte, luego de que tropas insurgentes tomarán control de la ciudad. Los visitantes deben cubrirse el rostro con máscaras quirúrgicas por el estado del cuerpo.